Estamos con una noticia de último momento. En la sesión del Consejo Deliberante de hoy no hubo acuerdo respecto del aumento del boleto. En realidad no se trató en la sesión y sigue la incertidumbre respecto a este tema. Y justamente por esta incertidumbre es que afuera del Consejo Deliberante hay una multisectorial que se ha convocado para reclamar por este tema que hace tanto tiempo se viene discutiendo. Están allí los estudiantes nucleados por la FURC. Hay gremialistas también participando de este reclamo que está ocurriendo afuera del Consejo Deliberante cuando aún adentro no se están tomando por lo menos por ahora ninguna medida al respecto. Hoy señalábamos que la Federación Universitaria de Río Cuarto participó de la movilización en repudio al aumento del boleto. Vemos a continuación qué decía el Presidente de la Federación cuando le consultábamos. Nosotros creemos que una de las discusiones más grandes que tiene hoy en día el tema del servicio de transporte es justamente cómo se está desarrollando el servicio y creemos que las organizaciones sociales como también las autoridades de nuestra ciudad tienen que estar presentes en esa discusión bien amplia con la empresa también, con Aboita también, con distintos gremios, con las distintas organizaciones para poder ver cómo está funcionando hoy la empresa y creemos también que si necesitamos discutir el precio del boleto con los números que presenta la empresa que son una cantidad de facturas amontonadas, en realidad no alcanza y por ende necesitamos que existan auditores externos, es decir, colocados por la Comisión de Transporte tanto en el centro de expendio como en la empresa. Una sociedad anónima y legalmente no está obligada a presentar los números ahora si en el contrato que se puede revisar ahora por el tema de la emergencia económica se contempla esto, más allá de si sea posible o imposible, quizás sea el fin de la discusión, el fin de este problema de que nadie sabe cuánta plata está manejando la SAT y por eso nadie sabe cuánta plata le corresponde en el aumento. Como el titular de la empresa no abre los libros, la ciudadanía desconoce, la autoridad desconoce y al desconocer eso es un tema de nunca acabar, el discutir si merece que le aumenten 50 centavos, un peso, un peso de 50, lo cual nosotros creemos que sería una solución a toda esta problemática. ¿Qué opinión le merece en todo este contexto esa posibilidad de que el aumento ya no sea del 16, sino del 12%? No, nosotros, y esto lo dejamos claro como multisectorial a los distintos medios de comunicación, no estamos de acuerdo ni que se le conceda el 0,1%, no solamente por el hecho de que es un aumento, digo, si caemos entre el 12 y el 16 vamos a estar discutiendo 40 centavos y no nos parece que sea la discusión que hay que dar. Nosotros lo que le dijimos, tanto a los candidatos de intendente en el cuatrimestre pasado como también al ejecutivo en este cuatrimestre, para que esto no sea lo mismo que pasaba con el radicalismo, nosotros necesitamos que primero se discute el servicio y después se discute el aumento. Si hoy en día lo primero que hacemos con la empresa es darle un aumento y después a partir de ahí discutir en la Comisión de Transporte, estamos repitiendo la historia y la historia sabemos que en los últimos años no fue del todo justa para con los vecinos y sí fue más que justa para con la empresa de transporte. En ese sentido nosotros decimos, hasta tanto no se discuta, no queremos ni el 12, ni el 16, ni el 1, ni el 5, ni el 10. Entonces, una vez que nosotros podamos sentarnos a discutir con la Comisión de Transporte, ahí vamos a ver de qué manera y en base a qué números vamos a estar dando ese aumento.